Traigo aquí las palabras pronunciadas en la Conferencia Regional sobre Educación Superior de América Latina y el Caribe, celebrada en Colombia en el año 2008. Allí, más de 3.500 representantes de la educación latinoamericana declararon de manera enfática que la educación superior debe considerarse como bien público, como derecho humano y universal y un deber del Estado. A casi 10 años de esa declaración histórica y ya cercanos al centenario de la Reforma Universitaria de 1918, estas palabras retoman y profundizan los principios de autonomía, co-gobierno, acceso universal y compromiso con la sociedad. Palabras que impregnan de sentido político, ético y jurídico el juramento que acabamos de pronunciar. Palabras que nos comprometen en el hacer de la vida como graduados de la universidad pública. Universidad pública, como espacio público, es decir, como espacio de todos, no como espacio para el público, no como una empresa educativa que convierte el conocimiento en mercancía. La universidad como espacio público construye conocimiento y constituye ciudadanía. Construye conocimiento y lo distribuye, no lo negocia, no lo privatiza, y eso es compromiso social. Pero también es la convicción de que con ello se beneficia a sí misma. Porque los conocimientos son como los afectos. Crecen y fortalecen cuantos son más los que lo comparten. ¡Gracias!